Bueno, vamos a seguir un poco con este tema, a ver si nos da tiempo a hablar en lo que nos queda un poquito más. Esta sería la tercera parte de la parte de control que estamos viendo, de fuente de la habitación conmutada. Dentro del diseño del regulador, hemos visto en la hora anterior un diseño del regulador tipo 2, que es sencillo, cómo tiene que diseñarse para que la respuesta de frecuencia del sistema sea la adecuada. Esta era la característica que debería tener el regulador tipo 2. Sencillito, alta ganancia-baja frecuencia, para que entre otras cosas el error en el régimen premanente sea lo menor posible, de la tensión de salida o de... Y gran atenuación-alta frecuencia, para las frecuencias por encima de la decomutación. Esta era la función de transferencia, esta era la respuesta en frecuencia en ganancia, baja frecuencia, frecuencia media, alta frecuencia. ¿Qué hemos dicho al final? Hemos dicho, hay que definir la ganancia a frecuencia media que determina en qué punto pasa por cero la respuesta en frecuencia global. Hay que determinar este cero y este polo para que sea mayor o menor que frecuencia media. Ese era un poco lo que había que tener en cuenta. Esto era entonces la resultante de aplicar esta respuesta en frecuencia de realimentación con esta respuesta en frecuencia de la cadena directa. Vemos que corta en cero decibelio al paso por cero. Bien. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué ocurre si la ganancia de la cadena directa, la G, es un sistema de segundo orden? Como realmente hemos estudiado al principio. Que sería esta. La función de transferencia que tenemos. Esta sería la respuesta en frecuencia ahora de la cadena directa, de la cadena de lazo directa. Vemos que no tiene pendiente de 20 decibelios. Tiene 40 porque es de segundo orden. Y además tiene aquí un cambio de pendiente debido a la resistencia serie del condensador. Con lo cual, esto está perjudicando. Porque decíamos que aquí tendría que ser al revés. Más pendiente para que atenúe más. Esto es debido a la resistencia serie del condensador. ¿Vale? Bueno. Y esto es un polo doble que es la solución del denominador. Acordaros que aquí esto determinaba un coeficiente de amortiguación, éxito, que hacía que el sistema fuera la respuesta entemporal, que el sistema fuera su amortiguado, amortiguamiento crítico. ¿Vos acordáis de eso de regulación automática? ¿Eh? La respuesta de frecuencia. El pico que se provocaba aquí. Que hacía que el sistema tendría a ocidar, etc. Ahora fijaros. Esta es la respuesta en frecuencia de la cadena directa. Esta sería la respuesta en frecuencia de RS que yo necesito, que varía un poquito con respecto a la anterior. Esta es la que yo necesito ahora. Este sería el integrador hasta este punto. Estos dos ceros deben de anular los dos polos, que tenemos aquí dobles. Después tenemos aquí una subida de pendientes, que hace que esto pase a 20 decibeles por década en vez de 40. Y después este que hay aquí, que anularía el cero que hemos visto de la resistencia seria. Modificamos un poquito. Aquí te explico. Factor integrador, error nulo. Dos ceros que cancelan las soluciones del denominador. Un polo que cancela la resistencia seria. Y un polo a alta frecuencia que hace que el sistema sea insensible a ruido de alta conmutación. Estos son, ahora, el regulador que vamos a comentar. No os preocupéis porque luego la actividad está resuelta. Tenéis que verla, analizarla, comprenderla. O sea, no tenéis por qué desarrollarla completa, la fórmula, sino entenderla más que otra cosa. Me interesa más que entendáis conceptos. Más que de que hay que hacer muchos cálculos, porque vienen hechos prácticamente. Bien, si yo multiplico g por, en este caso, rs, la alimentación, me daría, esta sería la solución. Que veis que tiende a un sistema integrador. ¿Sí? Y pico en dos cambios, hemos dicho también, ¿no? Final. Esto es debido, precisamente, al efecto del polo doble. Que no llega a anularse y se ve. Pero, esta pendiente corta en 20 decibelos por década. Esta recta corta en 20 decibelos por década en el cero. Por lo cual, hace que el sistema sea estable. ¿De acuerdo? Bien. Este es el regulador nuevo que vamos a calcular. Vemos que lo único que hemos cambiado ha sido que hemos añadido aquí una R7 y un C3. Con respecto al tipo 2 que hemos estudiado antes. La respuesta en frecuencia. Si yo calculo la función de transferencia, represento dicha función de transferencia. La función de transferencia es esta que tenéis aquí. Esta. Aparecería una función integradora. Dos ceros y dos polos. Y tenéis la identificación de los ceros, de los polos y del integrador de esta ecuación con esta. En función de la resistencia de los condensadores. ¿Ve? Esto sería la función de transferencia de este circuito que hemos colocado aquí. Y esto sería la representación de grama de bode en galancia, decibelios en este caso, de esta función de transferencia. Tenemos un polo, dos ceros y dos polos. Un polo, dos ceros y dos polos. ¿Veis? Un polo, dos ceros y dos polos. Un polo, que es la solución. Uno partido por el F3. Dos ceros, soluciones del numerador. Y dos polos, soluciones del denominador. Bien. Ahora muy rápidamente vamos a ver. Esto que estamos diciendo parte por parte. ¿Vale? Lo vais a tener transferencia, por tanto, lo vais a, si queréis luego, a verlo despacio. Este sería el circuito completo y esto es la respuesta en frecuencia. Ahora vamos a ir parte por parte. Una frecuencia mucho menor que el cero primero. O sea, este polo, que es la función integradora. Que corresponde con R5, C1. Estaríamos en esta zona. ¿Verdad? Vamos a ver ahora la emisión de cada uno de los elementos que aparece por ahí. Esta sería la función integradora que corresponde con uno partido por S, que es R5, uno partido por R5, C1. El primero que aparece que es este. Que sería el cero. Por tanto, este polo debe estar muy, en principio, por debajo del cero. Luego tenemos este trocito por aquí, que es una ganancia intermedia, podemos decir, que es R5, R4. R5, R4. Esta. Este valor, el decibelio, si lo puedo calcular, cuánto vale, es R5, R4. Que está comprendida entre el cero uno y el cero dos. Ahora podremos conciencia de diseño. Este trocito que tenemos aquí, por encima del cero. Por el cero del cero. Que es uno partido por dos pi C3, R5. Este es 3, R5. Por este aquí. Y este correspondería con este trozo. Este factor integrador, que es el que viene aquí a continuación. Este que tenemos aquí, que sería ahora, derivador en este caso, el integrador sería hacia abajo, el derivador es hacia arriba, ¿verdad? El integrador es así, el derivador es así. El derivador es este. El condensador está aquí en la entrada. Antes era al revés. R es C, ahora es C, R. Este es, tiene una forma de un derivador clásico. Hacia arriba. Esta es la condición del cero y del polo. ¿Vis? Entremedia. Luego, frecuencia intermedia aquí, en este trocito. Valor, R7, R4. R7, R4. En este trozo. Comprendido entre el polo 1 y el 2 y el 3. Entre el polo 2 y el polo 3 que tiene por aquí. Aquí. Y después, el trozo este de aquí abajo, que es otra vez la función integradora. Esta que tenemos por aquí. Que corresponde en este caso con R7, C sub 1. Por lo tanto, veis que estamos desmenuzando la función de transferencia y cómo influye cada uno de los diferentes elementos del regulador sobre dicha respuesta. Para ver cómo tenemos que calcular luego el regulador. ¿Vale? Esta vuelve a ser entonces la función de transferencia completa. Vuelvo a repetir. Dos polos, dos ceros y la función integradora. Bien. Una vez visto esto. Vamos ahora a pasar a explicar la actividad 1 que tenéis que realizar. La actividad 1 es una aplicación de TESA Instrument del circuito integrado, que es un circuito ya antiguo. TN5001. Este circuito integrado. Si alguien se ha metido en mi página web, que es muy antiguo. Pero sin actualizar, estoy actualizando más el blog. Lo tengo más actualizado y el canal de YouTube. Y el Facebook también. Esto lo tengo que cambiar. Esto da error porque tienes que meterte en el departamento, en la web no oficial, ahí pica los nombres. Ya pica mi nombre y si te lleva. Si te lleva. Aquí hicimos un cambio. Sustituimos el servidor, que era uno en Windows, por Apache en Linux. Y entonces un cambio ahí y tal no se ha actualizado. ¿Eh? ¿De acuerdo? Estaba el servidor del departamento y era uno que lo llevaba yo, que estaba con el servidor en Windows y tal. Y al final se ha instalado en Linux. Total. Que se ha ido el enlace este, hay que meterse en voltio.g.es, te va a personas, va a mi nombre y ahí pica y si te lleva. Pero lo que pasa es que es una página web muy antiguo, no os liais. Bien. Esto lo tenéis de otra forma en la plataforma. Tenéis instalado con la aplicación. Este sería el diagrama de bloque interno de este circuito integrado. Que es un circuito integrado que se utiliza, un circuito que nos da la señal PWM, que se utiliza para construir una fuente de alimentación. Conmutada. Como tal, pues, en la otra aplicación explica todo. Tenéis que leerla, analizarla, estudiarla. Los bloques que tiene básicamente, pues tenemos por una parte aquí de la etapa de salida, que es un transistor. Tenemos la etapa aquí, un osfilador. Luego tenemos una señal aquí, la señal que viene del comparador, una señal continua. Los bloques de realimentación que están por aquí, etc. Básicamente tenemos los bloques que hemos visto en fuentes conmutadas. El comparador, el amplificador de error, la etapa de salida. Y prácticamente tiene una señal de referencia también que me da interna. Tiene prácticamente casi todos los elementos. Excepto con unos poquitos elementos externos, como es un transistor de potencia, si queremos mayor corriente. Tiene una bobina para filtro, que es muy grande, no puede venir incluida. Y un condensador de filtrado, tenemos construido la fuente de alimentación. Este es el circuito de aplicación que vais a analizar y vais a estudiar. Es una fuente de alimentación conmutada, un convertidor directo, con el TL5001, cuyo circuito hemos dicho el diagrama interno este. Y lo que se trata es de analizar y ver estos elementos que van a hacer por aquí exactamente qué emisión tiene. Bueno, repito que está todo explicado en la ruta de aplicación. La etapa de potencia, tenéis el transistor MOF, externo, que nos permite obtener una potencia de salida de corriente mayor que la del circuito integrado, la bobina, el condensador y el diodo de recuperación rápida del filtro. Esta red RC, que es la red SNUBER, que se pone siempre paralelo con los semiconductores. Esta red RCNX, R10, V8. Este sería un transistor que, junto con este, es el que ataca a la etapa del transistor de salida. Y esto que tenemos aquí, será la parte de control y realimentación correspondiente, junto con esto que tenemos aquí. El 5001. Eso que tenéis ahí, sería una parte de la realimentación de el regulador, que hemos visto. Aquí se identifica condensador y resistencia condensador. Eso que tenéis ahí, es también otra parte. Eso es la parte de realimentación de el amplificador de error. Ahora lo vamos a identificar. Esto no lo tenéis vosotros, porque vosotros lo tenéis reducido. Pues yo te he explicado la actividad. Fijaros, voy a identificarlo aquí, lo que sería, para que no os perdáis. Esto sería el regulador que hemos estudiado, ahora mismo, ¿verdad? Esto sería el comparador. El comparador va a la patilla 4. Está por aquí. 4. Y esta sería la 3. Que diría el periodo de un m. Este punto intermedio, como veis, es un punto intermedio que va desde la salida hasta la entrada. Bueno, ese punto intermedio es este que trae aquí. ¿Veis? Ese punto es este. Cortina 4 ¡Veis! Gracias.